Buenos días. Todo lo que está sucediendo en Colombia nos produce al mismo tiempo una sensación de extrañeza y familiaridad, como algo que parece desconocido, lleno de horror, pero que no obstante cierta parte de nosotros reconoce como propio, como íntimo y cercano. La situación que atraviesa el país nos revela algo que nosotros conocemos, pero que pretendimos olvidar, trastoca nuestras emociones y nuestra cotidianidad. Vemos a comunidades indígenas que derriban con su furia ancestral los monumentos de los conquistadores, a cientos de miles de jóvenes populares lanzados a las calles con desesperación, con hambre, con sed de presente y de futuro, y a ejércitos privados de fuerzas paramilitares disparando contra los ciudadanos en camionetas de alta gama. De un día para otro Colombia amaneció y era Colombia. Nuestro país se nos reveló como lo que siempre ha sido, una Colombia racista, clasista, criminal. Aquella Colombia en la que crecimos, la que a fuerza de cotidianidad y dolor intentamos olvidar todos los días, y cuya realidad explotó frente a nosotros como una bomba molotov aquel hermoso 28 de abril, cuando nos vimos sacudidos por todo lo que deliberadamente omitimos para mantenernos vivos y con algo de estabilidad mental. Ese 28 de abril recordó a todo el país que somos una sociedad nacida en la colonia, hija del genocidio y de la esclavitud. Habíamos olvidado que en estos territorios habitaron sociedades ricas en espíritu y en poesía, en agricultura y astronomía, con modos de vida organizados que nosotros destruimos. Hoy dejan sentir su furia las antiguas culturas andinas que reclaman sus tierras arrebatadas, sus símbolos, sus dioses. Este mismo resurgir andino ha demostrado ya su fuerza en el Ecuador, en Bolivia y Perú, y ahora en Colombia, pues su patria toda es la América del Sur. El 28 de abril y los días que siguieron vienen demostrando también que nuestros jóvenes levantaron su grito desesperado porque les asiste la razón. No hay futuro ni presente para ellos. Son muchachos convertidos en carne de cañón para los criminales o para el Estado. Colombia es una sociedad que asesina a sus jóvenes, bien con balas del ejército o de la policía, bien legándoles educación, empleo, alimentación, renta básica, salud mental. Desde los años 80 los jóvenes colombianos se han visto condenados a una no vida, a cumplir un ciclo de drogadicción y muerte escandaloso, vergonzante para una sociedad disque cristiana, doctrina cuyo fundamento es la compasión por el que sufre. Habíamos olvidado también y contra toda evidencia que Colombia es un país mafioso. Ciudades como Cali y Medellín, herederas directas de Escobar y los Ochoa, han visto surgir una nueva élite ligada a los dineros del narcotráfico, un capitalismo mafioso, excéntrico, exuberante, que goza de andar en camionetas de alta gama, de exhibir sus lujos y su poder. Son ellos quienes disparan sus armas contra los manifestantes, no son ciudadanos. Son ejércitos privados de la mafia que han visto sus mansiones amenazadas por la embestida de la Guardia Indígena. La ciudadanía no dispara contra la Guardia, por el contrario, se sabe protegida por ella. En Colombia ha explotado con epicentro en la ciudad de Cali nuestro racismo endémico, la profunda desigualdad que atraviesa la historia de nuestra sociedad y el odio clasista alimentado por el narcotráfico y casi 20 años de ideología uribista. No se trata por tanto de algo nuevo, sino del retorno de lo que decidimos olvidar. Y tenemos que parar ya. Tenemos que dialogar y resolver. De lo contrario, mientras Colombia avanza hacia una transformación definitiva, tendremos que acostumbrarnos a los ejércitos privados de paramilitares recorriendo las calles y asesinando a jóvenes como Lucas, que reclaman un futuro distinto, un futuro digno y con oportunidades. Gracias por escucharme.